En un mundo que vive sin amor Eres tú mi libre canción Y la inmensidad se abre alrededor Más allá del límite del corazón Nace el sentimiento en mitad del llanto Y se le va altísimo y va Y vuela sobre el gesto de la gente A todo lo más noble e indiferente Ajeno al beso cálido de amor Del puro amor En un mundo que Prisionero es Libras respirábamos Tú y yo Pero la verdad Clara brilla hoy Y nítida su música Se cierra el amor Se cierra el amor Nuevas sensaciones Nuevas emociones Se expresan ya purísimas En ti El velo del fantasma del pasado Cayendo deja el cuadro inmaculado Y se alza un viento tímido de amor De puro amor Si quieres tú Si quieres tú No cu facturero No cuéntame Te cará No debemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido Ni el mañana tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos pensamos hay que separarse Mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú me das amor Esa decisión absurda de dejarlo todo Hemos de considerarla y empezar de nuevo Al amor abandonarse sin pensar en nada Pues si estábamos perdidos hemos vuelto a encontrarnos Tú, tú, tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú, 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 tú Tengo ganas de sentirme lo bastante grande Para conseguir que me des tu amor No debemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Volveremos a querernos Deja que pase un momento y volveremos a querernos El fantoche a quien provocas Si la miras o si la tocas No respondo de mis actos Y tu embustera es cuya que te digo basta Para ti él es la gran aventura Para mí eso es un montón de basura Y jamás una traición se preveña No hables si es para decir una blasfemia Porque te amo Por la costumbre de decirte que te amo Es el momento de evitar el que suframos los dos Y ser felices o viajarnos Cierra la puerta para no decirte que vuelvas Cierra la puerta para no decirte que vuelvas Si supieras amarme un momento Si sintieras tú por mí lo que yo siento No me volverías la espalda Como lo haces casi siempre Y a pesar de todo te amo Sabiendo que mi corazón es solo tuyo Como ladrónate mi amor Ahora vuelves con él Para que pueda perdonarte Cierra la puerta para no decirte que vuelvas Cierra la puerta para no saber si te quedas Te amo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Desgracia semejante, desgracia semejante, otra mujer, otra mujer, desgracia semejante, igual que tú. Con iguales emociones, con las expresiones, en otra sonrisa, aún vería yo. Con esa mirada atenta, a mi indiferencia, cuando me salía de la situación. Con la misma fantasía, la capacidad de aguantar el ritmo despiadado, de mi mal humor, el amor. Otra no puede haber, si no existe, me lo inventaré. Parece claro que, aún estoy envenenado de ti, es la cosa más evidente. Y me faltan cada noche, todas tus manías, aunque más enormes, eran así las mías. Y me faltan mis miradas, porque sé que están allí, donde yo las puse apasionadas. Parece claro que, aún estoy envenenado de ti. Es la cosa más... Es la cosa más preocupante. Evidentemente preocupante, no, otra mujer, no creo. Cada mañana como un sopro se va, y llega el atardecer, por donde subo al desbar, en tu piel. La noche se apodera de la ciudad, y nos quedamos tú y yo, jugando con el atardecer, del amor. La noche se apodera de la ciudad, y nos quedamos tú y yo, jugando con el atardecer, del amor. La misma sombra, la misma sombra, el mismo viento que ayer. Nuestra salida, nuestra salida, hoy no me quiso traer, tu canción. Sin veridad, sin veridad. Sin veridad, en tus labios cuando besan así. Sin veridad, es el nombre que encontré para ti. La misma sombra, la misma sombra, el mismo viento que ayer, nuestra salida asunto. Hoy no, hoy no me quiso traer, tu canción. Igual que un viejo trapecista sin red, igual que un barco sin mar. Es la misma sombra, la misma sombra, la misma sombra, la misma sombra, la misma sombra. Sin veridad, en tus labios cuando besan así. Sin veridad, es el nombre que encontré para ti. Igual que un viejo trapecista sin rey, igual que un barco sin mar Camino solo por el boulevard Nunca me dices ni que sí ni que no, siempre me dices quizás Algunas veces hallás y jamás Sinceridad, en tus manos cuando buscan así Sinceridad, es el nombre que encontré para ti Sinceridad, es el nombre que encontré para ti Está lloviendo, quieres dar un paseo Hasta casa, piensas tú que me cuesta Mucho esfuerzo, ir del brazo contigo Caminar junto a ti Esperaba el momento de hablarte Y explicarte que eres muy importante Viertamente, te agradezco que existas Y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Y te tomo poco a poco hasta el punto donde muere tu deseo más profundo Las sombras, el silencio y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo Si ahora todo se me derrumbase, ni cuenta me daría El juego más profe ha vuelto a mi vida Te amo, te amo, te amo, te amo Y tus ojos me sonrían cansados Luminosos mientras busco tus labios Mis palabras, mis palabras, más que hablar, te suplican Y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Y te tomo poco a poco hasta el punto donde muere tu deseo más profundo Las sombras, el silencio y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo Si ahora todo se me derrumbase, ni cuenta me daría El juego más profe ha vuelto a mi vida Te amo cuando tú nublas mi mente, cuando ruego, cuando sufres y te entregas También amo esta lluvia que cae sobre los cristales regalando sensaciones Y que si se me ha llamado, quien te ha tenido, no lo recuerdo ya Yo quien he sido, que es lo que he hecho antes de ti Si tú a mí, si tú a mí Si bueno es, en la cama estar un poco más Mientras tú en la cocina estás Preparando mi café Simulando estar dormido aún Para echarte contra mí Que me la Jayarra Si tú a mí, si tú a mí, si tú te entregas Bueno, sí, si tú a mí. Voy a recordar el primer día que A mi moto te llevaba yo Solo sin ninguna compagnia Embriagada por la noche tuya y al abrigo de la luz. Música Sumedirme en sueños en el mar, sin cogerme a nada que pensar. Mientras tengo la seguridad, que en lo alto siempre tú estás. Música Y que al alba esperarás. Música 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 que te amo, estoy solo y te extraño, vuelve, que perdones mis errores, vuelve dejando atrás nuestro pasado, vuelve, mundo, si supiera como te amo el mundo, he perdido y he pagado en llanto y estoy aquí, pues mi verdad, vive en ti vivo, buscándote en las calles como un niño y tengo la esperanza que vendrá pues mi verdad, vive en ti vuelve hoy comprendo que te amo, estoy solo y te extraño, vuelve, que perdones mis errores, vuelve dejando atrás nuestro pasado, vuelve, mundo, si supiera como te amo el mundo he perdido y he pagado en llanto, y estoy aquí, pues mi verdad, vive en ti vivo, buscándote en las calles como un niño y tengo la esperanza que vendrá pues mi verdad, vive en ti vivo, buscándote en las calles como un niño y tengo la esperanza que vendrá pues mi verdad bella idiota por tu culpa he traicionado a la mujer que me ha querido me he liado a puñetazos contra mi mejor amigo y ahora que he tocado fondo tu me dices sonriendo sobra y basta bella idiota de casverte dando vueltas de l'hotel al restaurante con el culo en el ferrari de un imbecil arrogante sin pensar que el milionario basta a lo sentimiento que los pone un precio el desprecio por amarte demasiado tu me ignoras bella idiota bella idiota me sonríes y me odias mas si dios te hizo mas bella que los cielos y los mares dime porque te revelas de quien tratas de vengarte mas si dios te hizo tan bella como el sol como la luna porque no escapamos juntos de este mundo maloliente que me abrumas mas si dios te hizo mas bella que una rama de peredo si amas como la carcoma cometiendo un sacrilegio cada vez que te desnudas sin sentir el hielo dentro cuando él paga la cuenta nunca sientes la vergüenza del silencio porque eres pezzi a pezzi a pezzi a pezzi a pezzi a idiota y si amas y amas y hasta la policía y si amas y amas y han preso las pedías solo porque había perdido la patria la esperanza la esperanza si verte ayuda te recuerdo cuando con mi primer suelto te compre aquella pulsera se te iluminó la cara yo te dije eres mi estrella los saltajes repentinos que teníamos de sexo y de ternura bella y dura si por amarte demasiado tu me adoras bella y diosa me sonríes y me odias bella mas idiosa es lo mas bella que los cielos y los mares de que coño te revelas de que tratas de vengarte mas idiosa es lo mas bella como el sol como la luna porque tu eres mas persona me conformo como un perro con las obras Porque eres bella, bella, bella Que no quieres arrocharte esta ropa de ramera Y me digo entre tus piernas que estruznar la noche entera Hasta nuestro amor tan tierno todo entrega inutencia Solo quedaría entonces un larguísimo minuto de violencia Por eso me despido, bella idiota Que no quieres arrocharte esta ropa de ramera Que no quieres arrocharte esta ropa de ramera Música ¡Suscríbete al canal! 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 Hombre a medias en soledad Mañana en tu sonrisa hallaré la otra mitad La cascada de nuestro amor La niebla del pasado Nuestro viento la nastró De repente te siento mía Te siento pensamiento Mi silencio hecho poesía Pensos mágicos en mi piel La danza de mi deseo Y calmará mi sed Y yo me amore Te despide Y el miedo no es el miedo Donde yo te llevaré Y yo que a mí me haré Tú me sentirás Te bebemos de la mano Bajo el mismo cielo Y yo te sembraré Y tú germinarás Y al final descansaré Cuando tú me des un hijo Hijo tuyo y nuestro No te asustes Confía en mí Que tengo todo el mundo Preparado para ti Y yo te amore Te despide El frío no es el frío Donde yo te llevaré Y yo que a mí me haré Y yo que a mí me haré Tú me sentirás Y yo que a mí me haré Y yo que a mí me haré Tú germinarás Y al final descansaré, cuando tú me dices, yo caminaré. Tú me sentirás, perderemos del amor, bajo el mismo cielo, y yo caminaré. Y al final descansaré, cuando tú me sentirás, yo caminaré. Y ahora siéntete, agí de frente a mí, escúchame muy bien. Y sin interrumpir, hace ya tiempo que quería decírtelo. Tratar de convivir, inútil resultó. Todo sin alegría, sin una lágrima. Nada para agregar, ni para dividir. Tu trampa me atrapó, y yo también caí. Que pase el próximo, le dejo mi lugar. Pobre del que vendrá, qué pena me da. Cuando en el cuarto él, te pida siempre más. Nada te costará, si lo concederás. ¿Cómo sabes fingir, si te va cómodo? Yo te conozco bien. Yo te conozco bien, no sufro más por ti. Y si vuelves a mí, te lo demostraré. Porque esa vez yo sé, no se te olvida más. Ahora desnúdate, sabes hacerlo bien. Pero ilusiones no, que ya no caigo más. Y si te arrepentirás, cuerpo sin alma. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te enamorarás, aunque no de mí. Tú estarás allí y sucederá, lo sé, así. De la libertad y de la amistad sé que pasarás cuando te enamores ya. Verás. Puedo verlo sin creerlo, como un póster de James Dean. Siento miedo sin tenerlo, escondido en mi blue jean. Es tan grande como el cielo, es tan fuerte como un dios. El amor más verdadero, el amor que no soy yo. Te enamorarás de un bastardo que te dirá mentiras y te reirás de mí. ¿Quién te defenderá del miedo de la noche? Te enamorarás de ti. Te enamorarás de ti. Te enamorarás de ti. Ya te veo con tus llantos cuando allí te falte yo. No, lavas planchas, llegas platos y la vida dije no. Un retraso de seis días sin saber ni cómo fue. Me verás en tu recuerdo. Tú que pasas hoy de mí. Tú que pasas hoy de mí. Te enamorarás de mí. Pero no estaré así. Te enamorarás. Y será muy tarde ya. Y el cielo llora. Le pasará más estrella. Sede con tu felicidad Eres tan bella Te enamorarás Te enamorarás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!